Amén, Julieta Nahir Calvo que la está rompiendo y Gonzalo Gerber, Música Maestro. ¡Vamos! ¡Vamos! Una perra, sorprendente, curvilínea y elocuente, magníficamente colosal, extravagante y animal. Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni. Mándome crema, suene valiente, pero de frente no dice ni. Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha. Con dos caramelitos, nene se me empacha, pa' decir la verdad no necesito estar borracha, tu vestida es barata, no me baja la bombacha, esta muchacha, eh. Mi cama suena y suena. Mamá, mira a Kim. Mi cama suena y suena. 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 ¿No? Mi cama suena y suena y suena.